Y tras haber grabado ya la zona oculta, digamos, del taller, apago luces y vamos para la zona del taller. Vamos a grabar esta moto que muchas veces me preguntáis por esta, que a ver qué es, si es una RD500 o qué es esta moto, que es este artefacto. Pues esto es una moto que recibimos hace un tiempo como parte de pago de un chico y es una moto súper especial. Este depósito de gasolina, este mismo, bueno este mismo, uno igual, el mismo diseño de pintura, etcétera, se instaló en una moto que customizamos, en una Yamaha XS-R900. Y esto es la moto, la antecesora del modelo XS-R900. Esto es una Yamaha XS-8,5 de los años 70. La XS-R900 de Yamaha tiene tres cilindros, un modelo tres cilíndrico. Se comercializó a partir del año 16 o 17, si no recuerdo mal. Ya sabéis que aquí en el taller, pues bueno, estamos rodeados de motos clásicas, que son las que nos gustan. Nosotros tenemos customizada la Yamaha Yard Build del 2017 y la del 2020, estilo Aka Ferrazer, estilo Tracker. Y esto sería como la XS-R900, pero de los años 70. Las llantas son de aleación, son las suyas originales. El kit es un kit especial, que lo localicé en Ebay. Es curioso porque estos kits, voy a ponerme una vista lateral para que lo veáis completo, son súper voluminosos. Es decir, las que a Ferrazer actuales, pues la gente buscaría poner una cupulita más pequeña, un asiento más reducido, pero aquí se hacían las cosas como más a lo grande. Todo bien firme en su sitio, pero no miraban tanto tamaño. Sí que miraban bien el peso, porque al final esto es fibra, que apenas pesa. Y también, pues estarían estudiando, pues, como lo digo, para la velocidad, para el viento, que sea aerodinámico. No me salía la palabra. Entonces, bueno, aquí tengo el depósito de gasolina, con sus emblemas. Yamaha laterales, pintura original, etcétera. Este velocímetro no es el original, por supuesto. Hace la función, tiene sus testigos. Y estoy dudando si conservarlo o cambiarlo por los originales. Porque hace mucho compramos una moto, que es otra Yamaha XS850 original. Como veis, mismo mismo depósito. Modelo tricilíndrico, amortiguadores con botella. Los escapes son los originales. Y esta tiene matrícula francesa. ¿Estas motos, por qué tienen matrícula francesa? Bueno, ¿por qué tienen? ¿Por qué tenemos una con matrícula francesa? Porque, la verdad, para recambio, consideramos que es más apropiado apostar por una extranjera que por una nacional. A Francia y demás países de Europa llegaron un montón de vehículos japoneses. No hacía España que su importación estaba limitada. Esta, por ejemplo, que no he comentado. Fijaos la matrícula. BCH. Entonces, esta en algún momento se importó porque con esta matrícula, lo que yo sospecho, ya que no es histórica, es que el dueño de la moto era extranjero y vino a vivir a España. Y de esta manera, justificando con un cambio de residencia, pudo matricular su vehículo no histórico de manera más económica y más sencilla. Filtro del aceite estaría por aquí. Asiento monoplaza. Otro dilema que tengo con la moto, porque por supuesto habría que homologar las reformas una vez hechas, si tengo en mente conducirla de esta manera, es si se homologa monoplaza, como suelo decir y siempre aviso, la conversión a biplaza es irreversible. Haría falta conseguir un justificante, en este caso de Yamaha, para autorizarnos a la conversión a dos plazas de nuevo. En este caso, quizás lo mejor sea apañarnos un asiento biplaza, y luego lo mismo instalar este, para tener dos alternativas. O si lo tengo claro, que el diseño va a ser este, porque al final, tal y como está enfocada con este, carena o semimanieres, etc., pues lo mismo ya, me lanzo y lo hacemos de esta manera. Fijaos el escape, como señala, un escape 3 a 1, artesanal. Y esta moto, lo que comentaba, pues la recibimos de un cliente, que la compró con mucha ilusión, pero luego cambió de idea, cambió de proyecto, cogió una moto más moderna, más para el día a día. No es que vayan mal estas motos, nunca lo digo, pero ¿cómo frena en comparación una moto del año 70 frente a una del año 2000 o 2010? Pues al final, la tecnología se agradece. Estos son motos igual más de fin de semana, de paseo, pues de exposición, de lucir, y si quieres algo para el día a día, cómodo, que te indique reserva, que no haya que tirar del aire, que no haya que cambiar bujías, pues te coges una moto moderna, como puede ser una Yamaha XJR u otra similar. Siempre pensando, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora de Yamaha. Aquí, la pintura. Como comentaba también en el vídeo anterior de la CBX 550, restaurar o no restaurar, qué dilema. Aquí tenemos esta toma que se rajó, estaba ya rajada, ya sabía lo que compraba, y la hemos pegado así provisionalmente. Estas tomas serían para los intermitentes, por supuesto hay que poner luces de intermitencia delante y atrás. En la parte trasera hemos ubicado un piloto de freno que cuadra perfectamente con este espacio, que no lo tenía, así que genial. Cumplimos con la verticalidad de la matrícula, luces de intermitencia con su separación. Esto lo tenemos bien apañado. Siendo del año 70 y tantos esta moto, 76 diría, 78 quizás, la cola de escape puede estar no homologada siempre y cuando no supere los decibelios permitidos. Topes en la ITV, que se suelen rondar los 96, 98 si mal no recuerdo, según moto, según modelo. El faro delantero cuadradote, esto ya son formas igual más... Los faros cuadrados, que estoy viendo esto, fijaos las Suzuki GSX-Rs o incluso las RC-30, las famosas Honda RC-30, las motos suizas incorporan en vez del bifaro, faros así cuadradotes. No quiero decir que sea una moto suiza, sino que por el diseño, pues lo mismo el preparador sí lo era. Tengo que informarme, porque como siempre, pues me gusta estar al corriente de las preparaciones que tenemos. Fijaos esto que pone por aquí. Entonces, no sé si es un preparador o qué, pero tengo pendiente hacerlo. El carenado del 84. Sí, esta moto es más próxima del 80 que del 70. Será el 78, 79. Y, por último, voy a hacer una vista lateral para que veáis el conjunto y me deis vuestra opinión. Por ejemplo, el kit, que es específico del modelo, tiene los colores típicos de la RD-500, por ejemplo, la de RC-30, la de Miquel. Las llantas sí que las voy a dejar así doradas. Me parecen un buen toque de la época y me parece que luce bien. Sin embargo, el depósito se ve más oscurito, que hace que resalte, es decir, no tiene el mismo diseño que el colín. No son colores blancos y rojos que prevalezcan, sino que es un poco diferente. Pero, a su vez, tiene la pintura original, que es lo que aprecio, sin golpes. Y también opino que tiene bastante valor. Entonces, igual sería la mejor opción ubicar un depósito de gasolina en mal estado, guardarme este bueno y pintar el otro de esta manera. Pero también, claro, vaya lío, estoy contando. Estoy haciendo un autoanálisis. Si cojo un depósito nuevo, quiero decir usado, y lo pinto, quedará nuevo. Y esto también quedará, pues, al uso, digamos. Yo creo que la mejor manera es dejarlo así y disfrutar. Pero bueno, cualquier comentario será bienvenido y estudiado. Bueno, doble disco delantero, que no comentaba. Tiene los folles instalados. Semi manillares. Puño de la barca Domino. Y la verdad que esta moto, fijaos este ángulo. Va a ser chulísima. Ahora, cuando acabe el vídeo, voy a hacer una foto justo de aquí, para publicar en las redes sociales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y cualquier cosa, comentamos. Un saludo.